Hola a todos, elotero o elotera. En este vídeo tenemos como protagonista a un Ford RS200 de época de zinc, que es uno de los coches que más me gustan a mí del mundillo del slot. Es un coche que me divierte muchísimo y que como vemos aquí tengo un desguace que está un poquito cascado, le falta aquí un piloto trasero, el cristal está hecho porbo, bueno tiene más o menos las piezas, pero el coche está que necesita una buena revisión o puesta a punto. Esto está tela de duro, esto se puede usar de bastón casi, más que de gomillas. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar un regalito que me hizo José Ramón del canal Elot en Casa VJR, que os lo pongo en la descripción del vídeo y os cuento un poquito cuál es mi idea. ¡Arrancamos! Pues si echamos la vista atrás, recordamos en el primer vídeo de la sesión El Lotero Youtubero, que os lo pongo también en la descripción, donde estuvimos también con Surderón TV, pues hicimos unos intercambios de regalitos y José Ramón pues a mí me regaló este chasis 3D para Ford RS200. Entonces aquí lo vemos cómo está, esto se completa con estas dos piecitas que serían para sujetar aquí el eje trasero. ¿Vale? Entonces, yo de tema 3D, crear coches así un poquito más especiales, etcétera, pues tengo pocas ideas, como todo el mundo sabe. Entonces en este vídeo lo que me gustaría es que ahí abajo en los comentarios me dijeseis ideas para llevar este proyecto adelante. Yo lo que tengo aquí es chasis 3D con estas dos piecitas, que esto va aquí, como he dicho, tengo la carrocería del Ford RS200. Vamos a mirar, tiene aquí el tetón que va bien, que está perfecto, no está roto ni nada. ¿Qué más? Bueno, tiene ahí hace falta darle un limpiadito. El cristal inexistente está roto, la farera así la conserva bien. Tiene sus dos enganchitos aquí, ¿veis? Tiene los dos enganches, el enganche trasero, la farera así la conserva bien. Las gomillas, como he dicho, súper rígidas. Esto está hecho por vos, esto no vale. A ver los ejes cómo están. Parece que las llantas están bien. Esto no tiene ninguna ropa. Bueno, aquí tiene un poquito de... Ah, no, es descolorido, pero vamos, parecía que estaba mellado. Aquí vemos que tiene un pegote de grasa bueno, grasa y pelo. Aquí, ¿lo veis? Hasta se mueve, de lo grande que es. Vale, los cojinetes parece que están bien. Y ahora del otro, del trasero, a ver si esto enfoca. Ahí, ahí. Del trasero, pues parece que no hay ninguna rotura tampoco. Ahora los neumáticos están más bien lisitos. Sobre todo, o sea, se le ve el dibujo, pero, no sé si se verá aquí en el vídeo, pero están lisitos, aunque tengan dibujos. Para este coche es divertido que estén algo lisitos. Tampoco es mala señal. ¿El motor? Pues el motor, por lo que veo, mira, que tengo hasta el tornillo de aquí de... de la carrocería, lo tengo. Lo daba por perdido, pero mira, resulta que estaba pegado el motor. Aquí tengo, aquí le falta un tetón. Esto no es problema. El motor lo he probado y funciona. No se ve muy desesperado. Además, no me hacía ningún extraño, ni ruido raro, ni nada. Así que el motor, puedo contar con él. La bandeja de pilotos, pues, esto tiene manchas aquí como de haberlo pintado. Tiene muchísima suciedad. Yo creo que esto, lo que voy a hacer es que le voy a dar un lavadito con mi toque, a ver si sale lo más gordo. Y luego, si veo que tiene hongos o argos, pues, a lo mejor lo he hecho en amoníaco. Recordando que los cromados se pierden, ¿vale? Estos cromados se pierden. Entonces, bueno, después le tendría que dar con un rotulado que tengo de color plata, para intentar recobrar esto un poquito, ¿vale? Y en cuanto al chasis antiguo, pues, aquí, como vemos, tiene el enganche abierto. El enganche de los faros, parece que los de los pilotos traseros, parece que lo conserva. Y bueno, y esto lo voy a... tiene todos los pivotitos estos intactos. Tiene mucha suciedad, eso sí. Pero bueno, yo creo que a esto a lo mejor le aplico calor, lo vuelvo a juntar un poquito, y tengo un chasis de RS200 que me va a servir para restaurar otros de este modelo, pero con otra decoración que tengo por ahí. Y bueno, esto es lo que tengo. Espero que me digáis en los comentarios del vídeo, sugerencias. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, yo intuyo que estos agujeritos de aquí son para poner aquí unos tornillitos para que fijen un poco el juego que haga el eje delantero. Bueno, pues, Paco, compra los tornillos tal, de tal marca, de tal tamaño, que creo que son buenos para esto. Bueno, tengo una guía, tengo esta guía por aquí, que eso no lo he comentado, pero yo he mirado aquí así, a grosso modo, y esto no entra aquí. Este agujerito es más chico. Pues, Paco, compra tal guía, que creo que son buenas, y si le ponen una trencilla tal, pues, perfecto. Más cosillas por aquí. Pues, el motor no te va a aguantar ahí. Yo ni he probado el motor. No sé si esto está preparado para ponerle otro motor, o es su tamaño, que no lo sé. A ver. No, ¿ves? Esto no es su tamaño. Aquí vemos que por aquí encaja, pero aquí le falta un montón para encajar. ¿Vale? Es decir, este motor no valdría. Este motor aquí no valdría. Pues, Paco, ponle un motor tal, que esto va bien con tal motor, que es muy bueno y no sé qué. Porque aquí, pues, lo mismo como le tengo que poner las piecitas estas, pues, ponle los tornillos tal, de tal milímetro, que estos son buenos para eso. Y tal. Ya que está, como le tienes que cambiar esto, pues, te recomiendo que en vez de ponerle esta, yo no sé si funcionará, ¿ves? Bueno. Esto, esta tendría que abrirla, quitarle los cojinetes. Yo creo que lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como de guase para otro RS200. Así que si me decís, ponle tal llanta tal, pues mira, pues mejor. Tengo por ahí un Hyundai Coupé, creo que era, que además me parece que lo puse, sí, lo puse en el canal, al principio del canal, lo pongo ahí abajo en la descripción. Que ese tenía una, creo que era una llanta de competición de esta de aluminio, muy chula, y a lo mejor se lo puedo quitar y ponérselo a este. Y hacer un pedazo de RS200. En fin, lo dicho, quedo a vuestra disposición para que me asesoreis, para que me digáis que puedo hacer y a ver que cochecito se puede montar aquí. Y hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado la propuesta. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias!